¿Qué es la preparación? Es que la rutina familiar se modifica. Es un periodo de estrés, de adaptación y donde los diferentes miembros de la familia van a tener el alerta aumentado. ¿Y por qué es estresante? Uno podría decir que todos los años pasa lo mismo. ¿Por qué es estresante? Porque para cada año hay un desafío nuevo. El chiquito que entra en el jardín de infantes se encuentra con que se está escolarizando. El que cambia de ciclo. El que el año anterior tuvo dificultades para terminar ese grado porque se llevó materia. Es el desafío ¿Cómo me irá este año? ¿Estaré a la altura de las circunstancias? Y esa pregunta de estar a la altura de las circunstancias se la hacen los chicos en las diferentes etapas y se la hacen también los mayores. A ver si van a estar a la altura de las circunstancias y si van a tener recursos con los que resolver los desafíos que tengan que cumplir en este ciclo escolar. Más difíciles son las primeras escolarizaciones porque ahí si hay algún temita de apego, chiquitos un poquito más ansiosos que otros, con soltar a la mamá o soltar a las figuras parentales, bueno, hay que tener un poquitito de paciencia. Para eso todos los sistemas ofrecen adaptación y ofrecen muy buenas posibilidades de que sea gradual. No obstante, si hubiese alguna situación de apego, ansioso, o sea, un chiquito que es un poquito más miedoso, en soltarse, lo primero que tienen que hacer los papás es serenarse. Es serenarse y saber que es un proceso y que absolutamente todo tiene solución. Recomendaciones para las mamás y los papás que están escuchando y para los chicos. Es conciencia de que esto es un proceso. De que así como cada año que comienza es una hoja en blanco donde voy a ir viendo los nuevos compañeros, los nuevos profesores, los nuevos desafíos, si los obstáculos anteriores están resueltos o si los tengo que resolver, hay tiempo. Lo primero que hay que tomar conciencia es que hay tiempo. Y que una forma inteligente de manejarse sería prevenir, sería organizarse, ir haciendo pequeños pasitos. Las estrategias para, bueno, desde cómo comprar los útiles hasta cómo organizarse la noche anterior para que la mañana no sean las corridas. Todas estas cuestiones prácticas que las mamás, los papás y los chicos las han escuchado infinidad de veces, realmente es importante porque van a cambiar la calidad de afrontamiento que tengan. Todo lo que tenga que ver con organizarse, con mantener ese orden, va a ayudar a la prevención y va a ir tranquilizando el proceso. ¡Gracias!